Hola que tal amigos de Cerca de Ti, les saluda su amiga Sol Modista, hoy nos encontramos con un personaje y pues aparte de todo estamos haciendo alusión a estas festividades próximas, lo que celebramos los mexicanos el día 2 de noviembre y pues como ven aquí mi caracterización, una Catrina y nos acompaña también el señor Raúl Marmolejo de la Casa de la Cultura de Lerdo, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, estamos aquí con mucho entusiasmo y muchas ganas de comentar todo lo que ha estado sucediendo en la Casa de la Cultura. Siempre hay cosas, como dice la cultura, que nos trae de nuevo, hoy estamos en el Festival Revueltas donde siempre Lerdo resalta por este festival, díganos que es lo que tenemos por ver. Bueno, comentar que este festival dio inicio el 15 de octubre y va a concluir el día 30 de octubre y pues hemos tenido una diversidad de eventos, inauguramos una exposición de pintura del maestro Guillermo García Ochoa, también una exposición de fotografía del colectivo Cardenche que es una comunión de fotógrafos profesionales aquí en la región, estos bajo la coordinación de Fernando Lozano. También pasamos por ahí con un ciclo de cine dedicado a Rosaura Revueltas, ya que Rosaura Revueltas pues fue nacida en Lerdo y pues hemos estado proyectando algunas películas de ella. El próximo viernes 29 estaremos proyectando la película, déjeme un segundito para ver el título, porque se me pasó, el rebozo de soledad. Ah, ok. Platíquenos un poquito de este personaje que nos dice que es de aquí de Lerdo. Bueno, se relata por ahí a través de un monólogo también y con la viva voz de sus nietas que estuvieron presentes aquí en el Festival Cultural Revueltas 2021 aquí en Lerdo. Ellas engalanaron con su presencia este festival y pues dieron algunas anécdotas de Rosaura Revueltas y comentan que ella pues nació aquí, ahora sí que por azares del destino, porque ellos tuvieron que moverse de su lugar de origen, sus papás, por conflictos que había en la zona y vinieron a Lerdo y pues en ese tiempo, 1910, aquí nació Rosaura Revueltas y pues su crecimiento se fue formando tanto en danza como en actuación, que fueron sus significativos en la familia Revueltas y incursionó en el cine a través de películas pues muy importantes, una de ellas al lado de Pedro Infante, una película que se llama Las Islas Marías, que ya la proyectamos, otra película que se llama, donde trabajó al lado de Marga López, que se llama Muchachas de Uniforme, en fin, un personaje que tuvo sus orígenes aquí en Lerdo, pero que pues realmente no se le había dado una representación y este Festival Cultural Revueltas resalta esa imagen de Rosaura Revueltas. Expuesta a todo el público, sobre todo que las personas que ya tenemos abuelitos, ellos sí recuerdan esos personajes de antes y sobre todo como la cultura es muy buena, los jóvenes también que estén enterados de aquí, que aquí en Lerdo tenemos personajes de renombre que tuvimos y que aparte esas tradiciones siguen para que los jóvenes, como está la Casa de la Cultura, puedan seguir aprendiendo y sobresalir en las altas ligas, como dicen, ¿verdad? Así es. Tenemos, la verdad, tenemos la satisfacción de haber recibido alumnos desde pequeños, porque nuestras actividades tienen desde los tres años. Con la pandemia tuvimos que hacer algunos ajustes en las edades, pero esperemos pronto estar en normalidad y regresar a ese momento en el que recibimos alumnos desde los tres años, pero tenemos la satisfacción de haber visto que se han formado. Algunos de ellos se han dedicado a eso. Ya hay pintores, ¿verdad? Sí, hay pintores, hay músicos, teatreros, o sea, hay una gama de actividades en donde muchos de ellos, sus inicios fueron en la Casa de la Cultura. Entonces, para estos días de Festival Revueltas, ¿qué más nos van a presentar? Bueno, todavía tenemos pendientes por presentar dentro del Festival Revueltas un concierto de piano del Grupo Manuel M. Ponce en el vestíbulo del Teatro Hermila Galindo, antes Teatro Centauro. Ahí se estará presentando el miércoles 27 a las 6 de la tarde, y luego el jueves 28 se estará presentando un concierto con la Sinfonieta de la Laguna en el mismo espacio, Sinfonieta de la Laguna y el dueto Tiempo de Fa. Estarán presentándose ahí en el vestíbulo a las 6, no, 7 de la tarde. El viernes estaremos con la proyección de la película El Rebozo de Soledad en la plaza principal, ahí en el corredor de la calle Madero. Y estaremos cerrando el Festival Cultural Revueltas 2021 en Lerdo con la presentación del Grupo Poetas de Arena Roca Alternativo, que esto será el día sábado en la plaza principal a partir de las 6 de la tarde. ¿Para esta es entrada libre en el teatro? Todos, todos los eventos son sin costo, entrada libre, todos. ¡Ay, qué maravilla! Porque así los delerdenses tienen más oportunidad de ir, ir a buscar su lugar donde van a poner, poder estar deleitándose con todos esos artistas. Como bien lo decimos, son artistas que son lerdenses y sobre todo, una escenografía, se hay que disfrutar de todo en sí. Es una estructura muy formal que maneja la Casa de la Cultura en Lerdo. Dígame dónde nos podemos comunicar para saber más detalles que las personas estén escuchando y digan, no, pues, me dijeron que en la plaza, pero qué horario, o sea, ¿les pasó algún detalle aquí dónde nos comunicamos? Bueno, tenemos varias formas en las que se pueden comunicar con nosotros. Una de ellas es a través de nuestra línea telefónica directa ahí en la oficina, que es el 871-725-0604, o a través de la página de la Casa de la Cultura, que es Lerdo Cultura. Estamos como Lerdo Cultura en Facebook y ahí estamos subiendo la información del Festival Cultural Revueltas 2021. También estamos subiéndola en la página Cerca de Ti para que estén atentos y muchas páginas más. Le agradecemos mucho su visita. Al contrario, pues, también yo les agradezco esta oportunidad porque es una forma de acercarnos a la comunidad y que la comunidad sepa que hay muchas actividades en las que pueden integrarse y que no tienen costo, que son enteramente gratuitas y, pues, estamos a la orden ahí en la Casa de la Cultura Francisco Zarco, en Ciudad Lerdo. Agradecemos. Seguimos aquí en tu programa, Cerca de Ti. Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura en el programa Detrás del Telón bajo la producción de Aquiles Pámanes todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. Radio Torreón 96.3 FM La radio en equipo te invita. Radio Torreón 96.3 FM .. ... Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Regresamos a este su programa Cerca de Ti. Estamos aquí en nuestra casa, Hotel Nube de Gómez Palacio. Hoy tenemos el gusto de disfrutar de la compañía de un buen amigo, José Luis Martínez Urzúa. Es el presidente del motoclub Mariachis Laguna, que nos viene a contar algo de unos eventos que tienen para fechas próximas. José Luis, ¿nos puedes comentar sobre lo que viene para ustedes en la bendición de los cascos, la convención que tienen, todo esto que tienen programado para próximos días? Sí, buenos días y gracias por darnos el espacio en su programa. Mira, vienen actividades para el motociclismo lagunero y foráneo para el día 12 y 13 de noviembre. El día 12 de noviembre tenemos una bienvenida aquí en la agencia más emblemática de la comarca lagunera para motociclistas foráneos. Porque vienen motociclistas que nos visitan de diferentes partes del país y al menos uno o dos del extranjero. Y ya para el día 13 de noviembre, que son las actividades meras buenas del aniversario, tenemos un punto de reunión para los motociclistas en la Plaza Mayor. Y ahí será a las 2 de la tarde. Ya vamos a dar un tiempo prudente para que la gente vaya llegando. Para las 3 de la tarde arranca la rodada hacia el Cristo de las Noas. Donde ya para las 4 de la tarde, pues vamos a tener la bendición de Cascos Laguna. Y paralelo a esto, les quiero comentar, tenemos una junta del CIDP que significa el Consejo Internacional de Presidentes. Del cual tengo el honor de también ser el presidente del CIDP. Entonces, hacemos tres juntas al año. Esta vez tocó la tercera aquí en Torrión. Y tendremos, si las condiciones nos lo permiten, otra en Centroamérica el próximo año. Entonces, esta vez tocó en Torrión. Esto va paralelo a la rodada. Y ya para las 5, entre 4 y 5 que termina la bendición de Cascos, 5 y media por ahí, empezaremos la rodada hacia la Expo Feria. Al lugar ya por tradición de la gente lagunera, al lugar de las Jarras, donde tendremos un festival, un evento ya para todo el motociclismo. Con grupos en vivo, expositores locales y foráneos, y comida y refrescos. Muy bien. De la Plaza Mayor al Cerro, ¿sabes cuál es el recorrido que van a hacer? Estamos todavía puliendo la ruta con, vamos a coordinarnos con las autoridades correspondientes. Entonces, tentativamente nos gustaría hacerla por la ruta de ida, por acá por lo que es la Polvorera, y llegar a la bendición de Cascos, y ya bajar por lo que es acá por el área de Peñoles, Boulevard Revolución, periférico, directo al lugar del evento. Eso es muy bien. ¿Y qué tal, qué facilidades les han otorgado a las autoridades municipales para la realización de todos estos eventos? Hasta el momento vamos muy bien. Estamos en coordinación con la OCB, que es la oficina de comisiones relacionada con los eventos que ocurren en la región. Muy bien. Y la finalidad, aparte de la bendición de los cascos, ¿es cuál? Bueno, estamos celebrando el segundo aniversario de nuestro motoclub mariachis. Aprovecho para mandarle un saludo a todos los integrantes. El motoclub mariachis está de fiesta por su segundo aniversario. Tenemos capítulos, así le llamamos, más motoclubes mariachis en diferentes ciudades, como lo es Ciudad de México, Guadalajara, Saltillo, Monterrey. Es un motoclub que está creciendo. Estamos por abrir en otras ciudades también. Incluso, posiblemente, lo más seguro es que vamos a abrir en Los Ángeles, California. Y estamos de fiesta. Y coincidió, aprovechamos que nos tocó aquí la Junta del Consejo realizarla aquí. Y pues es algo muy importante para la región, porque también viene, pues, estamos ya toda la sociedad trabajando en la reactivación de la economía. Deja una derrama económica. Está comprobado que el motociclista que viaja, pues, lleva una... Deja una derrama. Tiene que ir forzosamente de ocupación hotelera, gastronomía de la ciudad, etcétera. Eso es muy importante. Así que, amigos, comerciantes, hoteleros, pues, prepárense para dar la bienvenida a muchos motociclistas que van a ir de todas partes del país, incluso del extranjero. Bueno, ¿cuántos clubes tienes ahorita registrados para asistir a esta bendición de los cascos? Mira, va a haber una muy excelente convocatoria. De eso estamos seguros. Los motoclubes laguneros están muy contentos también con esto que se va a llevar a cabo. Esto lo sentimos ya que no es únicamente de nosotros. Va a ser algo de todos. La bendición de cascos lagunas, pues, por obvias razones, es para todos, es de todos. No es únicamente de una persona. De hecho, para lo que es la Junta del Consejo, nos estamos coordinando con el motoclub ilegales, que somos un motoclub que hay muy buena comunicación, buena relación. Y también su representante es parte del consejo. Y los demás motoclubes, pues, con todos llevamos una excelente relación y estos se buscan hacer algo para todos, para toda la gente. Muy bien, amigos, pues, les invitamos a que estén pendientes de los eventos que se van a llevar a cabo. Ya aquí el compañero nos informó de las fechas, de los lugares, alguna red social. Sí, nos pueden checar, nos pueden visitar en mariachis.mc, es la página que tenemos del motoclub. Ahí pueden encontrar información de todas las actividades que están llevando a cabo y, pues, de lo que es nuestro motoclub. El motoclub mariachis es un motoclub que se distingue por ser incluyente. Es un motoclub que en su mayoría somos parejas, matrimonios, parejas que nos gusta viajar, que la mayoría, pues, ya estamos en una etapa en la que nuestros hijos terminaron sus estudios y nos da el tiempo para poder disfrutar de la pasión de las motos que tenemos. Preciosidad de máquinas como la que tenemos aquí al lado. Gracias. Pues, amigos, vuelvo a hacerle la cordial invitación para que estén al pendiente de todas las actividades. ¿Algo más que desees agregar? Pues, nada más darle las gracias a este programa que nos abre el espacio para dar a conocer esto. Y a la gente, el motociclista, pues, está bienvenido, está informado de lo que viene el 12 y 13 de noviembre es la fecha. Y, pues, un saludo a todos nuestros hermanos motociclistas, le mando un cordial saludo a todos en general y aprovecho para mandarle un saludo a mi hermana Mari que está cumpliendo años el día de hoy. Sería todo. Muchas gracias. Regresamos. Ahí está tu programa, Cerca de Ti. Cerca de Ti. Cerca de Ti.